¿Qué es lo que hacemos en el kilómetro cero? Bueno, estamos acá en el kilómetro cero con la idea de apoyar al que quiere dejar de fumar, apoyar a la sociedad que ya está cada vez más sana en cuanto al consumo de tabaco y bueno, teniendo un puesto de salud y lo que hacemos es simbólicamente intercambiar un hábito no saludable por un hábito saludable. Por eso invitamos a todos aquellos que fumen a dejar el cigarrillo y llevarse una fruta. En realidad en el centro de salud, en la consulta, ya el consumo, el tabaquismo es una enfermedad, así que la consulta con el médico clínico los va a orientar y va a realizarle los estudios necesarios y a orientarlo en el tratamiento. ¿Cuáles son los compuestos que tiene un cigarrillo que son tan nocivos para la salud? Miles, miles y miles. La verdad que cada vez ya se ha estudiado que en realidad tiene de todo, que no es bueno. Siempre uno piensa que consumir un poco o por consumir o fumar una vez no pasa nada, pero la verdad que acá lo que se trata de hacer es la concientización de que no es que te va a hacer daño ahora. Hay veces que sí hace daño en el momento, por ejemplo, a las personas que tienen predisposición a hacer crisis asmáticas o alguna enfermedad de base, por supuesto que no las va a ayudar. Pero sobre todo en una persona aparentemente sana, el daño lo va a tener dentro de unos años. Entonces estamos muy acostumbrados hoy a vivir en el hoy, en que lo que me dé placer hoy, lo que quiero hacer hoy, lo que quiera comer hoy, lo que quiera consumir hoy y no pensamos en el futuro y que no es lo mismo después una persona de 60 años que se enferme o que tenga una gripe habiendo fumado 40 años que una que no ha fumado nunca. El protagonista principal sos vos.